Lo divino Y el reino de los cielos se acercó El misterio de los siglos revelado El Mesías prometido se encarnó El misterio de los siglos revelado El Mesías prometido se encarnó Al que debo yo servir Viro a servirme Al que debo yo buscar Me busco a mí Al que debo yo de amar Me amo primero Por mis culpas por entero Se entregó Al que debo yo de amar Me amo primero Por mis culpas por entero Se entregó Gracias Señor por amarnos Por salvarnos Y por tu gran misericordia Por eso no nos cansamos De darte las gracias Espíritu Santo Te alabamos Jesús Su martirio Su martirio Principio En el pesebre Donde el mundo Egoísta Lo mandó Pues no hubo Pues no hubo Un lugar De tal Realidad Donde el pudo su cabeza Recostar Donde el pudo su cabeza recostar Al que debo yo servir Pido a servirme Al que debo yo servir Al que debo yo buscar Me busco a mí Al que debo yo de amar Me amo primero Por mis culpas por entero Por mis culpas por entero Por mis culpas por entero Se entregó Al que debo yo de amar Me amo primero Por mis culpas por entero Por mis culpas por entero Se entregó Gracias por ver el video